Hay un nuevo Tavis ¿Por qué me habías echado? Por la cagada que hiciste ¿Cuál es esa? Miles, miles Si querés te las cuento todas Pero va a ser maturado ¿Cuándo vas a estar en contra De cuando me puse novio? Y eso también No, no, de ninguna manera Por mí te podés estar De novio con Mr. Chile también A mí qué me importa Si están hablando De que aceptó haber hecho Un montón de cosas malas Yo no es como Eh, vengo y digo Yo soy el nuevo hombre No, pero está hablando De la vida personal No, ya sé Bueno, bueno La vida personal La vida personal de él Que no tiene por qué Mauro Meterse en la vida de él Bueno, pero yo creo que tiene que ver Y la vida personal de un político Influye en tu vida La vida personal no La vida personal de un político Influye en tu vida No, la vida personal Estoy de acuerdo con Mauro Estoy de acuerdo con Mauro Yo te defiendo a vos Vos estás de acuerdo con Mauro No, porque Mauro Pensá, pensá Que a uno de los chicos Por favor Solamente estoy de acuerdo En esto que acaba de decir No estoy de acuerdo Para nada En cómo se maneja Cómo expresa su Amargura, odio No tengo una amargura de odio Sí, no sé Pero no estoy de acuerdo Significa que no lo valoro Y no lo quiero Como persona Y que puedo estar al lado de él Con mucha tranquilidad Escuchando las agresiones Y pensando que Se van para cualquier lado Ni siquiera que rebotan Pero te da una pregunta Pero no Pero la vida de un político Mira, si el político Es un garca en su casa Es un garca en la política Eso estoy diciendo yo Eso estoy diciendo yo Eso estoy diciendo yo